Parche aquí y esto, que es que dicen que queremos, sabemos que queréis darle la oportunidad a Moonlighters a la luz de la luna Así que Favela viene a Ranked y un Ranked dentro de poco Y cuando dicen dentro de poco es en esta Season, lo que quiere decir que para el parche de Mid Season tendremos Favela en Ranked Eso quiere decir dos semanas a Prox 3 Available en el test server, Ranked en test server, ¿vale? Que pues no vamos a jugar Favela en Ranked, pues no sabría ni qué deciros, en plan, pasa pop A mí, a ver, pasa Sarita En ese tiempo me muero, esa frase también la digo yo mucho Hoy me han dicho, hacemos no sé qué en septiembre, y en fin, en septiembre estoy muerto, ¿sabes? Mi opinión es adelante Yo, es que, porque estoy extra de jugar los mismos mapas día tras día Es que, además yo juego mucho Rainbow Six, siempre los mismos mapas, siempre los mismos mapas Qué puto rollo De hecho estoy empezando a jugar Villa, para jugar cosas distintas, pues estoy aburrido Así que lo veo bien Yo Favela sí lo puedo ver competitivo Lo que pasa, lo único que no me gusta de Favela es que hay demasiado escondite Hay demasiada esquina Pero bueno Y lo que he pensado que podemos hacer Ya, lo van a banear, va a haber que hacer el engaño Esa es, mejor Eh, yo lo que había pensado es preparar como Como tres ataques y tres defensas En personalizada, en plan Igual que la de Bar, en plan, tener tres defensas preparadas Y jugar, intentar jugar Favela con las strats E intentar, ya que el mapa, porque a mí tampoco me apetece aprenderme un mapa nuevo, entre otras Pero ya que el mapa entra, como que Traerlo mega preparado, en plan, como si Y a tope con ella, con él, en plan Me mola, me mola, me mola la idea, eh Veremos a ver luego como se ejecuta Y luego, cambios Ahora, le van a poner la Por dos a la escopeta de Alibi Que solo la tenía la de maestro Y le van a poner la 1,5 al arma de Alibi Al Sufu A Frost le van a quitar la 1,5 y han dicho que van a mirar Los cepitos A ver A ver que les hacen Tachanka Le añaden Escudo Vale Y le aumentan las ganadas de 10 a 14 Eso está bien, las del arma Ubis, es una buena idea meter un nuevo mapa para que haya más diversidad de mapas Comunidad, baneamos este mapa de mierda Ya, es la putada A ver, en PC se puede hacer el baiteo En consola va a estar más jodido Pero sí, sí, sí No, yo pienso jugar Favela en Rankers Es que esto está a las narices de jugar siempre lo mismo ¿Vas a Aljedas? Luego, van a mejorar la destrucción de la DP-27 Me parece correcto porque destruye un poco más Aumentan el radio del agujero que hace Blablabla Que hace más grande los agujeros Vale Sofía La M742 Creo que es el fusil, ¿no? La verdad es que no sé cómo se llama su fusil A ver Sí, es el fusil Porque si lo pongo en Google me sale Me sale el arma Es una variante de un AK No lo sabía Claro, claro que es una variante de un AK Pues que le van a hacer más recoil vertical A llorar me insofías El retroceso horizontal será más fuerte Hacia la izquierda Y habrá más recoil a partir de la octava bala Ojo, igual Sofía vuelve con la ligera Luego, la escopeta de Alibi Maestro Pasa de tener de 59 a 69 de daño Ojo piojo Que esto ya es un daño considerable Y la escopeta de Gojo y de Kaid Pasa de 57 a 63 Como antaño Así que Pues escopetas bufadas Sofía nerfeada Tachanka bufeado Frost nerfeada Esto no me gusta, ¿eh? Lo de Frost es una putada Pero bueno Y Alibi mejorada Que eso lo veo bien Porque Alibi está muy fuera de meta Em... Meta en Favela Ok Y arreglan bugs A ver alguna así interesante Creo que lo de las barricadas Que se quedan puestas Cuando están rotas Problemas de sonido Arreglan bugs, ¿vale? Así que esos son los cambios Lo del cursor que no te deja jugar Eso sí, user SP Claro que arreglan Un M45 Tenía un... Una skin errónea Una miniatura de la skin errónea Para la Six Major DNA de 2021 Tío, hay cosas que corren más prisa Pues sin más No sé qué arreglarán Pero bueno Cositas arreglarán Cositas Así que bueno Ahí están No sé si son los futuros cambios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!